El otro día vi... Ah, por acá está. El otro día vi... Que bueno, vi los nombres ríces, pero acá es todo, eh. Yo pensé que me iban buscando... No. Ah, recién pasó por acá. Con las nenas que está yo. ¿Qué no tenés? Cambié de... El otro día vi un Mercedes con cilindro, pero tiene... Dame, déjame la siente, volví. La siente no sabía que... La siente no sabía que... ¿Eh? El barredón. Y la cadena y... Bloqueada. A la pobre fin y la dejaron así. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Hacé un plano de las panzas, mirá. Para que compare. Compadre. ¡Joder! ¡Uno, dos, tres! ¡Elefante, aplica! Esta bien el elefante. Esta bien puesta. Esta bien puesta. Encima las manejas que se les rígan por las tetas. Y vos tenés que ponerle a las dos plátanos del fondo. El de afuera, el de afuera ¿Si te vienes a vos lo mandan los marines? Si te vienes a vos los mandan los marines Si te vienes a vos gordos los mandan los marines Si te vienes a vos gordos los mandan los marines Los mandan los marines Si, yo tengo toda la pelota ¿Te la compres la asistida? Si, si, si Si, si ¡Uy! 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 ¡Uy!